Gracias compañero, buenas tardes, así es, le llevamos a ustedes la información referente a la tormenta nana que podría convertirse en huracán en este momento con el meteorólogo Alberto López, quien nos da detalles, ¿cómo estaría formándose o cómo estaría afectando aquí en nuestro país esta tormenta? Sí, muy buenas a todos los televidentes, siempre es un placer atenderles aquí desde Copeco Regional San Pedro Sula, a esta hora de la mañana su centro se encuentra aproximadamente a unos 150 kilómetros de las costas de Puerto Lempira, prácticamente en los bancos de pesca, sí tenemos un oleaje alterado en esa zona también de hasta 8 pies, cabe destacar de que esta tormenta tropical va a ser su desplazamiento hacia el oeste, va a prácticamente pasar casi sobre Islas de la Bahía, a las 2 de la tarde esperamos que esté en el departamento de Colón, afectando Colón, el norte de Olancho, algunas áreas de Atlántida y en el transcurso del día va a irse desplazando frente a las costas de Atlántida, el departamento de Atlántida, afectando Atlántida y Oro, inclusive un poco la parte norte del departamento de Francisco Morazán, y en horas de la noche estaría afectando aquí San Pedro Sula, así que los sanpedranos estarán teniendo esas lluvias de la tormenta tropical entre 7 y 8 de la noche en adelante, cabe destacar de que estas precipitaciones van a ser de moderadas a fuertes, dejándonos entre 50, máximo 70, 80 milímetros de lluvia en el casco urbano, y en las partes altas y montañosas estaría teniendo mayor intensidad y cantidad de precipitación. ¿Es decir que no podría ser dañina para nuestro país en vista de que se está manejando, que podría convertirse en un afán? Mire, ya es una tormenta tropical, ya por definición nos va a dejar alguna afectación en el territorio nacional, va a haber incremento en los ríos primarios y en los ríos secundarios, recordemos que Ulua y Chamelecón ya han presentado un incremento, porque días anteriores hemos tenido precipitaciones, ha aumentado entre 1 metro y 1.5 aproximadamente, así que con estas lluvias van a aumentar un poco más, es por eso que los pobladores de los municipios de La Lima, Chamelecón, Villanueva y El Progreso, tienen que estar atentos al cauce de estos ríos, porque podrían presentar algún desbordamiento. Recordemos de que también se van a presentar lluvias en Santa Bárbara, hoy por la noche, eso ahí, porque ahí nace Chamelecón, perdón, Ulua, y eso podría presentar algún incremento. De esta tormenta tropical nana, recordemos de que estos fenómenos por sus características nos traen lluvias fuertes, vientos rachados, hay que asegurar techos, no hay que estar debajo de árboles frondosos, pueden ceder con los vientos, no estar cerca de estructuras metálicas de gran altura, así que sea que sea una tormenta tropical, siempre nos va a dejar afectaciones. Hay que orarle a Dios, hay que mantener a Dios que no se fortalezca a categoría 1 huracán, porque sí nos estaría dejando mayores afectaciones en el territorio nacional, y recordemos que nuestro país no está en capacidad de aguantar un fenómeno de estos. Finalmente, ¿cuánto tiempo estaría en nuestro territorio esta tormenta? Sí, estaría persistiendo prácticamente, ya comenzó el día de hoy ahí en Puerto Lempira, y como les mostraba, su desplazamiento lo va a hacer hacia el oeste, bordeando toda nuestra costa, y prácticamente es un periodo de 36 horas. Lo que resta de este día, y todavía el día de mañana, estaríamos con efectos de esta tormenta tropical nana, que ojalá se mantenga así como tormenta tropical como les mencionaba. Sí existe la posibilidad de que se convierta en un huracán categoría 1, pero es una posibilidad bastante baja, pero aún así existe. Pero sí vamos a estar teniendo, informando al pueblo hondureño de cualquier cambio que pueda tener esta tormenta tropical. Muchas gracias al meteorólogo Alberto López por esta importante información, compañeros, y este llamado de atención a la población para que esté alerta referente a esta tormenta en los lugares que ya se mencionaron. Con esta información, retornamos con ustedes. Buenas tardes.